¿Qué haces? ¿Aburrido? Vení. Bien, ahora que te tengo acá te cuento que a partir de ahora, todos los lunes, miércoles y viernes, a las 8 de la noche tenés una cita con nosotros. ¿De qué cita te hablo? Una clase super cargada de energía de danza brasileñas. Acá tenés más de 20 clases para tomar y si te gusta, te comunicas con nosotros y te digo cómo hacemos. Te mando un abrazo grande y nos estamos viendo. Cheque. Apaga la compra. ¡Gracias!